A 200 por hora. A toda hostia. Dime ahora mismo que no has venido en esa moto. No quiero enterarme de lo que pasa alrededor. Pero de repente, aparece alguien que te dice que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas. ¿Quiere venir detrás de mí? Nunca en la vida. Así de amable, estás un poquito muy fea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!